Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un novio para el canal, esta vez de Minecraft y ganemos Skyward Estamos aquí con nuestro amigo Diego de nuevo, holi Hola, ¿qué haces? Y estamos aquí con otro, no sé quién es, y bueno, ojalá lo disfruten y me encanta eso O sea, ¡guau! Me excita Es muy kawaii Sugar Games, Sky Games Espera, espera, espera Vamos, vamos, vamos Y bueno chicos, me han dicho que, ay, 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 al 1, me han dicho que en los videos suena muy bajita mi voz No sé, yo lo encuentro normal, 1, 2, 3, ya Yo lo encuentro normal la voz, el sonido está bien Pero pues si ustedes dicen que está mal, pues tendré que comprar un micrófono, pero cuando tenga plata ¿Cuás, cuás, cuás? ¿Ya entró? Sí Y ese puntillo es Y, y, uy, qué bonito Y estaba rebuelando este servidor Este servidor ya tiene puentes Y, Hunger Games Hunger Games y eso Oh, amigo, amigo Uppale, upale, upale Este es como el tercero en el Skyward que hacemos ¿Sí? ¿Tercero? Sí, sí, pep Prilly Vamos a poner comidilla por acá Ah, miren Esperen Quiere, que hay un segundo cobre abajo pero es uno de los grandes Acá ¿De qué habla? ¿Que si usted baja bien? Baja Ostras, acá tengo comida por doquiera. Solo voy a coger las balas de heno. Tengo peto, ajá, ajá. Me faltaría calvo. Está sonando un poquito duro, Diego, no sé. Pero bueno, a ver. Después de bajo, a visto, no debo. Sí, perfecto. Ay, no, se me cayó una bala heno. A ver. Sí, ese no es bala heno. Sí, es bala heno. Coge todas las balas de heno y se puede hacer mucha comida. Muchísima. Ah, el, ok, el trigo. No veo, no veo. No veo, tengo que poner esto. A ver, hago esto, esto, esto y eso. Y otro cobre. Oh, casco de diamante, casco de diamante. Sí, sí. Ah, ya me están acechando. Ya me quieren matar. ¡Bonita hay aquí! ¡Ostras! ¡No mate, no mate, no mate! Diego, Diego, Diego. Va a girar el tono de la voz, por favor. Che, boludo, no es grumbioso. Che, ahí, acá, acá. ¿A qué? ¿Que me están acechando? Guas, guas, guas. Sí, me quedé buf. ¡No, qué estúpido! Ni tonito, ni todo esto. ¿Qué? ¿Desde el hielo no sale agua? Salgo instantánea, acá, este. Cogí los bloques de ano. ¿Qué hago con ellos? Vamos. Hago trigo, 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 trigo. Y con trigo hago pan. No. ¿En serio? ¿Abajo hay más cofres, Diego? Pues, hay uno chiquito y uno grande, pero está vacío. Bueno, pues a mí me salió vacío. Joder, pero ahora me encerré acá como estúpido. Mesa de crafteo, donde hay una mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Ojalá que no se estén aburriendo, chicos. No sé qué decirles más. No tengo mesa de crafteo. No tengo mesa de crafteo. Oh, what? Oh, amigo. ¿Qué pasó, amigo? Lo que me faltaba. Yo tengo baera, sí. A ver, por acá, por acá. Huevitos para tirar a la gente. Regeneración. Pim, pam, pim, pam. ¿Cuál es la? Ay, no veo. No veo. Chicos, sí. Escuchan los martillos por acá. Es que aquí, en mi casa, están trabajando. Cuás, 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 cuás. No sé qué me pasa. A ver, ay, necesito hacer la mesa de crafteo. Acá, para hacer los panecillos. Y hago esto. Y esto. Y, oh, veinti, veinti, treinta panes. Veintitreinta. ¿Sabe contar? Sí, pi. Este señor rende matemáticas. Y acá, ya. Vamos a saltar a los demás. Aunque no vea una miércoles. Mucho pan, mucho pan. A ver, a ver, necesito bloquecitos. ¿Dónde está, Diego? ¿Está el lado mío o algo? Toca. Toca hacer un cosito seguro. Por acá, 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 por acá. a donde estas? es que no lo encuentro en serio peleando contra alguien que va de diamante ve a alguien haciendo puentes ojo me dispara es que si me llega a disparar no estoy peleando contra alguien que esta intentando llegar a mi lado me llega a disparar en el colegio y lo mato cuas 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 chupa ya casi llego y aca creo que no hay nadie asi que hacemos esto gallina gallina vete vete boludo pim pam pim pam por aca ay yo seguiré sacando trigo cuas 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 asi es como se hace un puente seguro ah entonces creo que a alguien le llego su nex es usted eh yo estoy en un puente me esta haciendo cuenta de que ah 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 ay no tengo mas allí hay alguien no se quien es quien donde donde señor llego a donde espere espere que tengo miedo tengo miedo espere que voy a sacar mas trillos esto esto para afuera para afuera hierro no esa u no 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 perfecto creo que acaba mi nada aka lo matan pero diamante diamante me faltan unas boticas y esto ya fue un diamante pero dónde estás que no lo ven si va a ver ve el puente en aquel lado va el puente pero es que estoy intentando matar a alguien es que yo no veo tajas este dónde está abajo o arriba arriba con una caña de pescar será cuantos quedan estoy intentando matar a sebas casi full diamante estoy intentando matar a sebas pero sin fleche es que no lo encuentro usted que puente ve esto solo el que están intentando llegar pero no se muera no se muera voy para allá tío lo maté lo maté no lo mataron pero es que no lo veo en serio se vio que yo lo maté y se supone que yo me quemé pero yo me nací al agua pero usted dónde estás en qué globito estaba ya morí ya morí pero por eso en qué globito estaba y bueno chicos este video está un poco largo lo dejaremos hasta acá like suscríbete para más recuerda compartirlo con tus amigos nos ayudará muchísimo y bueno chicos muchas gracias por ver este video bye bye y y